Este martes 7 de marzo, la Red de Mujeres Organizadas Guarmi Sur realizó una casa abierta con el fin de dar a conocer los diferentes emprendimientos de los artesanos de Loja. El evento se llevó a cabo en la Casona Universitaria del Teatro Bolívar. Queridas compañeras, es un gusto para nosotros como Fundación Guarmi Sur presentar en esta mañana esta casa abierta para poder emprender como mujeres, para podernos capacitar en emprendimientos, porque ahora en estos tiempos que estamos, las mujeres no tenemos la forma de poder aportar en nuestro hogar. Entonces, esta es una manera de poder nosotros ver las habilidades de cada una de las artesanas que nos acompañan hoy y nosotros también poder emprender, no sólo reclamar derechos, sino también capacitarnos para poder aportar en nuestros hogares. Este es el objetivo principal de esta casa abierta, de que las mujeres construyamos, aportemos de alguna forma a la sociedad y a nuestras familias. Por su parte, los emprendedores se sintieron agradecidos porque tuvieron la oportunidad de exponer sus productos y asimismo hicieron un llamado a las autoridades a seguir promoviendo este tipo de actividades. Claro que es importante porque es, digamos, para hacer conocer nuestros trabajitos que hacemos en casa y gracias a los que han organizado y nos ha dado aquí también este espacio para poder exhibir nuestros productos. ¿Exactamente qué es lo que podemos encontrar aquí? Aquí se ve todo lo que es visitaría para la mujer, hay también adornos para el hogar, también se ve lo que es arreglitos como se va ahora por motivos de Día de la Mujer, también tarjetitas, cuadernos, todo eso se está haciendo aquí. Yo soy cortinero, soy artesano calificado, la cual me ha permitido insertarme dentro del mercado y a la par nosotros reutilizamos el asunto de la tela sobrante, sea un metro, dos metros, tres metros, a veces que sobra, se reutiliza haciendo cortinas. También se hace cojines, almohadas, caminos de mesa, mantelería pequeña, pero se hace esa mantelería y sirve para las personas, para nuestros clientes. Y estamos participando por eso porque nosotros pensamos que los emprendimientos se deberían desarrollar aquí en Loja y son los que generan la mayor riqueza hacia nosotros. Bueno, el apoyo por parte de esta fundación yo les agradezco, ha faltado por aquí un poquito de difusión, pero bueno, en el camino se va corrigiendo algunas cosas. Igualmente, el llamado principal es para las autoridades, el municipio, el gobierno provincial, que es la competencia de ellos, el poder es darnos los espacios necesarios para nosotros poder trabajar. El llamado es para las autoridades, nuevas autoridades que aproximadamente se posicionan para que nos puedan ayudar dándonos los espacios necesarios y requeridos para poder trabajar. Para Aramiga TV informó Edwin Morocho. Gracias.